No quiero que te vayas Porque tanto con tu esperanza dueña No despiertan los sentidos No te descubrimas que te entiendes Si entiendes ya Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Tu amor me dulce, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Porque tenerte a mi lado me hace buen Eres mi reina, mi espalda Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se arruinan Cuando dices que me amas Porque tu amor con mi esperanza dueña No despiertan los sentidos Y en el mundo descubrimos que la fe Se enciende y anda Ay, tu amor me hace bien Ay, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Digo las palmas, ¿eh? Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Lolita, vida, tú eres mi tesoro Es que me mueve loco Ay, cómo te adoro